Y si la acelera, patrón Si, no manches, pa' amanezas De vez no es posible, está cabrón Justo que me había salido mi carita 80 personas trabajando para que uno la cae La familia peluche vuelve Así le exigirían miles de fanáticos a Eugenio Derbez En sus redes sociales Luego de que éste hiciera una serie de videos Con los que habría revivido la nostalgia Y se convertiría en todo un éxito A través de las redes sociales Y aunque todavía su regreso no es una realidad La verdad es que ahora estaríamos más cerca que nunca De que esto ocurra Pero empecemos por el principio Grábense imitando escenas de la familia peluche Eso sí me interesa Yo las voy a seleccionar A las mejores escenas Y las voy a compartir aquí en mi Facebook Esta es la lista de lo que hay que comprar ¿Todo esto? No nos vamos a tardar horas, Federica ¿Y si nos separamos? ¡Órale! Pero esta vez sí voy a poder salir con otras mujeres A través de un video en su cuenta de YouTube Eugenio Derbez mostró todos los retos que conllevó Hacer la familia peluche Es en específico la última temporada Donde vemos a los actores adultos Y a la familia crecida Esta serie de televisión Se ha convertido en un ícono de la comedia mexicana Siendo una de las más exitosas de la década Pues relata la vida de una familia típica mexicana Con todos los integrantes Que generalmente hay en una casa cualquiera Pero este detrás de cámaras No sería el primer contenido Que Eugenio subiría Para tratar de volver a traer A esta familia peluche Si no desayuno pues No me voy a curar Y vamos a tener que ca... ¡Ay! ¡Quita tu cara de maldito director perro del terror, güey! ¿Viste qué asco? Por favor alguien díganme que lo tomó Vete a ver Hace unos días El comediante mexicano Invitó a sus fans A crear imitaciones De la familia peluche Durante el confinamiento Y es que Han circulado en redes sociales Diversos videos con imitaciones De una de las series más exitosas De la televisión mexicana La familia peluche Luego de que varios clips Se hicieran virales Eugenio Derbez Decidió lanzar Una convocatoria Para todos los fans De la serie La cual consta De enviar imitaciones Al whatsapp del actor Para que él En compañía de Alessandra Y Aitana Elijan a las mejores Y posteriormente Aparezcan en sus redes sociales No, pero te hiciste cara De que no te gustó Animal No, es que me gustó Es que ahora sí me gustó Ah, pues Animal Conociendo a Federica Ella sería incapaz Ya, es que cuando Es así Es que no te gustó Después de unos días La espera terminó Y el intérprete De Ludovico Peluche Publicó en Instagram Un video con algunas De las mejores imitaciones Que ha recibido En este Mezcla épicas escenas De la serie Con las actuaciones Del público Lo más parecido A un nuevo capítulo De los peluches Según expresó Derbez Por lo que Mientras vemos La gran aceptación Que han tenido Las nuevas piezas De contenido Que Eugenio Subiría Alegórico A la familia peluche No nos sorprendamos Si luego De que pase El confinamiento Y las cosas Vuelvan a su naturalidad Eugenio Nos sorprenda Con una nueva temporada De la familia peluche Cuéntanos tú Qué piensas No olvides Darle like Activar la campanita Y suscribirte Al canal